Hola, buenas tardes. Para los que no me conocéis, mi nombre es Pascual Benet y quiero agradecer a Juan B. de la librería Argot que me haya incluido en esta serie de escritores confinados para contaros un poco cómo es nuestro día a día y qué es lo que hacemos. Bueno, yo soy psicólogo, soy coach, estoy siempre con personas y ahora en este momento de excepción sanitaria y de alarma por todo lo que está pasando con el COVID-19, pues estoy en casa. Entonces lo que hago es lo que hago habitualmente, pero sin gente. Llevo una rutina muy parecida. Bueno, en realidad hago más ejercicio del habitual, pero respecto al resto hago lo mismo, ¿no? Me levanto por las mañanas, ordeno un poco el salón que es donde trabajo, enciendo la chimenea, me pongo a revisar documentación, me pongo a estudiar, me pongo a estar en contacto sobre todo con mis alumnos y sobre todo con aquellos alumnos que son de las fuerzas de seguridad, sobre todo la policía y personal sanitario, ¿no? Pues intento, cuando se me ocurre algo, ponerme en contacto con ellos para enviarles alguna cosa que les pueda descongestionar emocionalmente, ¿no? Y cuando ellos necesitan algo, pues se ponen en contacto conmigo y, bueno, pues hago mi pequeña aportación desde casa. Y ese es mi día a día, pues luego como, luego pues sigo trabajando, subo a la terraza y miro a ver cómo está el tiempo y un día detrás de otro. Lo que sí que es cierto es que me gustaría ser más activo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y ahora voy a contestar una serie de preguntas que me ha hecho Juanvio y me ha dicho que puedo contestar, ¿no? ¿Qué me ha llevado a escribir? Bueno, pues me ha llevado a escribir sobre todo porque para mí la escritura es terapéutica. Entonces, por medio de la escritura lo que hago es liberar muchísima tensión, ¿no? Escribo desde hace muchísimo tiempo, pero en realidad publiqué hace muy poquito. A principios de año publiqué un libro, 107 maneras de despertar. ¿Cómo llevas la ingesta de alcohol? Bueno, pues la ingesta de alcohol la llevo súper bien porque no bebo alcohol, yo bebo mucho té. No sé si esto me viene de cuando residí en Polonia, que estuve ahí cinco años viviendo y adquirí una cultura del té y entonces pues me paso el día bebiendo té y todo tipo de té. ¿Receta de cocina? Bueno, pues aquí tengo que decir que paso palabra, que no, no, no cocino y ahora sobrevivo bien, pero ahora cuando pase todo esto pues espero comer algo un poquito más saludable, ¿no? De momento está equilibrado, pero no cocino. Bueno, ¿qué haré cuando termine todo esto? Pues mira, lo que haré cuando termine todo esto es irme a Canarias, que es lo que dejé cuando el estado de alarma pues se puso en marcha, ¿no? Porque tenía previsto irme y entonces lo que haré es en este intervalo voy a prepararme mucho para cuando termine todo esto irme a Canarias. Obviamente lo que haré es seguir con con mi profesión y iré a ver a toda la gente que me quiere que no puedo ver, ¿no? Y a la gente que yo quiero que no puedo ver. Bueno, voy a aconsejaros unos libros que tengo por aquí. Vamos a ver. El primero, aquí lo tenemos. Anatomía del amor de Helen Fisher. Este es un libro muy bueno y es un libro que me ha encantado siempre. Y Helen Fisher es antropóloga y bióloga, estudiosa del comportamiento humano y del amor. Entonces habla del amor a lo largo de la historia, a lo largo de las especies y a lo largo de las culturas. Muy interesante. Otro libro, no tanto por el libro que también, sino por el autor La paradoja del tiempo de Philip Zimbardo. Philip Zimbardo es un psicólogo social que se hizo muy famoso por el experimento de la cárcel de Stanford. Y aquí creo que había reservado una página, pero como soy tan desastrado, pues no sé dónde está. Bueno, pues esta página, a ver si la encuentro, a ver si la encuentro, ya la tengo, 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 aquí está. Bueno, voy a leeros una cosita muy rápida de Sonia Lubomirsky, que es una de las psicólogas más potentes en cuanto al estudio de la felicidad. Ella dice que la felicidad tiene sentido si se persigue desde una perspectiva temporal equilibrada. Y habla de cuatro perspectivas temporales. Pasada, presente, futuro y futura trascendental. Por ejemplo, una actividad relativa al pasado, pues expresar gratitud. Una actividad relativa al presente, pues actuar con generosidad. Una actividad relativa al futuro, pues fijar y perseguir metas en la vida desde el optimismo. Y respecto al futuro más trascendental, pues practicar alguna religión o cultivar espiritualidad. Otro libro que a mí me ha acompañado mucho y me encanta, sobre todo el autor, que es Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore es un poeta bengalí, dramaturgo, ensayista, filósofo, con una sensibilidad para mí brutal, ¿no? Entonces, concretamente este libro, el carteo del rey, recuerdo una vez que un paciente mío, cuando terminé la carrera de psicología, no vino a consulta. Quedé con él y no vino. Y tengo que deciros que me alegré un montón. ¿Y por qué me alegré un montón? Porque me acababan de regalarme este libro, el carteo del rey, entonces empecé a leerlo. Y tengo que deciros que terminó la hora y seguí leyendo hasta que terminé el cuento. Y súper emocionado. Para mí Rabindranath Tagore es uno de los poetas más interesantes que he conocido. Y bueno, el último libro, aquí lo tenéis, 107 maneras de despertar, que es un libro que escribí con mucho cariño, con mucha ilusión y que cuenta, pues eso, cosas que a mí me han pasado. Y son 107 capítulos muy cortitos de una página, una página y media, y cuento una experiencia siempre para hacer pensar, ¿no? Entonces he decidido leeros una que estará por aquí en la página 111, aquí está, que se llama Encuentro con Sócrates. Hacía mucho tiempo que no coincidía con Sócrates. Ha sido una sorpresa encontrármelo esta mañana temprano en el mercadillo, al acercarme a la parada de los plantones aromáticos, tras sortear un carro a lunares, un maniquí, una silla plegable, con un anciano sentado vigilando sus billetes de cuando, la guerra, y a tres tenores cantando al unísono. ¡Al euro, al euro, al euro! ¡Topa liquidar, venga bonita, que lo regalo todo! ¡La mañana promete, aprovechad guapa, las mejores ofertas y la bolsa gratis! ¿Cuánto tiempo hacía que no me acercaba al mercadillo? Sócrates se detenía frente al poleo, la salvia, el tomillo y la hierbabuena. El vendedor de la parada flipaba un poco debido a su indumentaria, porque dudaba si era un pintor famoso, algún turista o algún iluminado. Al decirle que se trataba de Sócrates, entre la incredulidad y la sorpresa, me miró de arriba abajo con cara de... ¿qué dice este? ¡Vamos, vamos, que nos vamos, que ya no me queda nada oferta! ¡Huevos gordos y súper gordos! ¡Al ajo, al rico ajo! Sócrates seguía avanzando y el aroma de la parada de las aceitunas impregnaba su túnica y los últimos tops de moda para quinceañeras de la parada de al lado. ¡Aquí la última moda, aquí, aquí, que hoy lo vendo todo por mi mare! Aproveché que el maestro se detuvo en la parada de relojes de arena, especias, collares de madre perla y sandalias de cuero, para preguntarle qué hacía por el mercadillo. Y con una voz grave y sin apenas parpadear me dijo, querido Pascual, hace unos años ya se me veía paseando por todos y cada uno de los diferentes mercados de la ciudad de Atenas. Un día uno de mis discípulos me preguntó, maestro, hemos aprendido de usted que todo sabio lleva una vida simple, pero usted no tiene ni siquiera un par de zapatos y todos los días lo vemos en el mercado principal admirando mercancías. ¿Podríamos juntar algún dinero para que pueda comprarse algo? A lo que Sócrates respondió, tengo todo lo que deseo, pero me encanta venir al mercado para descubrir que sigo siendo completamente feliz sin todo este montón de cosas. ¡Mari, Mari, al euro, al euro! ¡Directo de fábrica, todo al euro! ¡Ole, ole, ole! Bueno, pues nada, quiero despedirme con un tema que quiero dedicar al personal sanitario, a la fuerza de seguridad, a las fuerzas armadas, al personal de emergencia y a todo el personal civil que está al pie del cañón para que esto termine cuanto antes. Esto va para vosotros. ¡Viva la vida! Bueno, cuidaros mucho. Deseo veros muy pronto y sobre todo a mis alumnos que están ahí al pie del cañón. De verdad, un abrazo muy fuerte para todos vosotros. ¡Chao! Gracias.